Star Espectáculos presenta Super Bailazo de Feria Este lunes primero de agosto del dos mil dieciséis En Santiago Salitzintla, Puebla En el lugar de costumbre Te presentamos un cartel de lujo Con la presencia del romanticismo Directamente de la Sultana del Norte ¡Liberación! ¡Es el otro soledad! Porque nadie como tú me había flechado así ¡Grupo Liberación! Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar ¡Liberación! ¿Dónde estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo ¿Dónde nos están? ¡Ese es San Juan Aragón! ¡El espectáculo impresionante del Grupo Juan! Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te perdí Amor, amor Regresa ya ¡Grupo Juan! Soy paraquero Soy paraquero Paraquero El máximo exponente del rock La presencia de ¡Liberación! ¡Roll! ¡Liberación! Anda ya media perdida Ya no tienes años para votar ¡Liberación! Y además poderes de siete Evento cien por ciento confirmado Invita a la comisión organizadora Solo cooperación de cincuenta pesitos Te damos la bienvenida a los mejores eventos de calidad ¡Te esperamos!